En Canadá hay fiesta porque puede haber un nuevo mandón en la CONCACAF. En Estados Unidos un paraguayo ayuda a su equipo con sus goles y en Francia un costarricense muestra su gran corazón. En Asegúrate con Claudia ofrecemos todos los servicios que tú necesitas en un solo lugar. Impuestos, cobertura médica, seguro de vida, programas estatales. Todos estos programas dependen de tus ingresos. Llámanos 770-415-121. 770-415-121. Comenzamos en Canadá, donde puede estar el nuevo monarca de la CONCACAF. Y es que el entrenador británico John Hernan, que ha sellado el pase sin escalas de Canadá al Mundial de Qatar, tenía apenas 10 años cuando los Canucks se clasificaron por primera vez a esta cita global del fútbol en 1986 en México. Hernan, de 46 años, posiblemente sepa poco o nada tenga de mucha información que les pueda contar de esa primera experiencia a los canadienses desde sus pupilos, que no habían nacido. Una historia que también tendrá un final sorprendente, pues a una jornada del final del octogonal de estas eliminatorias, la CONCACAF debe admitir que la supremacía de la sucesión que reúne a 33 países ya no es asunto de México ni de Estados Unidos. Precisamente vamos a los Estados Unidos, donde el paraguayo Cristian Paredes, al transformar un penalti a falta de 10 minutos para el final, salvó un punto para los Portland Timbers contra el Orlando City en la quinta jornada de la MLS. Paredes consiguió y transformó con seguridad con un disparo cruzado de pierna derecha que engañó al portero. El penalti del 1-1 cuando su equipo acababa de quedarse con 10 hombres por la roja del mexicano José Carlos Van Ranking. El Orlando City del técnico colombiano Oscar Pareja no pudo contar con su portero titular, el peruano Pedro Galese, concentrado con su selección. Se había adelantado a los 5 minutos de la reanudación gracias al brasileño Junior Urso. Vamos a Colombia, donde el campeón deportivo Cali, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, derrotó por 2-1 Cortuluat en la decimotercera jornada del torno apertura y renovó sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase de la liga liderada por millonarios con 26 puntos. Los azucareros echaron a su alforja los 3 puntos con goles de Kevin Velasco y Johnny González, que los dejaron en la casilla 18 con 11 enteros. Por otro lado, Michael Rangel anotó la diana con la que su equipo, el Deportes Tolima, derrotó por 1-0 a la América de Cali, que sigue hundido por los resultados adversos en los 3 últimos partidos, pues no conoce la victoria. Y terminamos en Francia, desde donde se informó que el guardameta costarricense del Paris Saint-Germain, Keylor Navas, acoge en su casa de París a 30 refugiados que huyen de la guerra tras la invasión a Ucrania, afirmó el club al diario Le Parisien. El ex-portero del Real Madrid, que actualmente se encuentra concentrado con la selección de Costa Rica con motivo de los partidos de la clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2022, acondicionó con camas la sala de cine de su domicilio para acoger a esas personas. Navas, conocido por ser muy religioso, también les ofreció ropa y comida, muy bueno en la cancha y excelente por fuera de ella. Para conocer más noticias de los nuestros por el mundo, no dejes de visitar latingoles.com ¡Gracias!